Seguimos adelante y en esta noche Corrido con saxofón Lleva por nombre y se llama El bendecido los dos carreros Con lente oscuro y un carrerón Oliendo a Mota y a Luis Huitón En una cuadrillo el español El vitroqueta o el mamalón Son tiempos buenos y presunción Y anduve a pata y hasta en camión Con quienes compa estoy al millón A los culeros tiren mi alión Amanece y le agradezco al de arriba Por todo lo que me cuida y por todo lo que ahora soy El bendecido así me siento porque este es nuestro momento Un saludo pa' mi equipo y mis convoys Aquí sigo siendo el mismo que antes era No más cambia ahora traigo agenda llena Gracias a Diosito llena la cartera Llena la barriga y llena la cochera El mismo gato nada cambió Los que cambiaron los cambiaron los cambiaron los cambia yo Un amuleto mi protección y treinta y ocho por si o por no El San Pepito en Chavesior Me la navego con mi convoy Y el juevesito de Charbéisbol Una carpita y un chatarrón Agradezco a los reales que siempre fueron leales Que no saben mi amistad hasta el millón El bendecido así me siento porque este es nuestro momento Un saludo pa' mi equipo y mis convoys Aquí sigo siendo el mismo que antes era No más cambia ahora traigo agenda llena Gracias a Diosito llena la cartera Llena la barriga y llena la cochera Llena la barriga y llena la cochera